Bienvenidos a Minecraft Mania Lograron crear un ratón que es capaz de jugar Minecraft en una pequeñita pantalla Puedes romper y colocar bloques ¿Sabías que en los libros oficiales de Minecraft aparece que los Endermites y los Silverfish Pueden sufocarse en arena de almas? Bueno, esta mecánica sucedía antiguamente porque los bloques de arena de almas son ligeramente más pequeños que un bloque normal Pero ahora ya lo han solucionado ¿Cuándo te enteraste que el bloque de cadena tiene una N en su textura? Esto definitivamente desafía las leyes de la lógica Pregunta de la semana ¿En qué versión de Minecraft iniciaste en Minecraft? En mi caso personal yo inicié en la 1.1 En esta siguiente noticia Hatsune Miku es la skin más descargada de la semana Irónicamente la manera más rápida de limpiar una ciudad antigua es haciendo mucho ruido con TNT ¿Soy el único que ve dos Pac-Mans besándose? Como cuando llevas más de 20 minutos intentando encontrar la superficie y de repente ves un rayo de esperanza En esta siguiente noticia en la red social Reddit se hizo viral una publicación con un montonazo de me gustas que estaba discutiendo acerca de la última snapshot y los cambios de rebalance en los alienos Curiosamente la fotografía que utilizaron es sacada de mi snapshot Pero además de eso salieron algunas buenas ideas de cómo utilizar estos nuevos tradeos que al inicio parecen inútiles Tradear piezas de diamante por otra pieza de diamante Y una de las respuestas más comunes fue que en caso de que te craftees una armadura por equivocación ahora puedes revertir el cambio ¿Alguna vez te has encontrado la molesta situación donde dos trampillas no te permiten hacer caminos de tierra? Este usuario rediseñó algunas de las comidas de Minecraft y así es como quedaron ¿Por qué será que estos aldeanos no quieren dormir en las camas negras? En esta siguiente noticia acaba de salir una nueva beta de Minecraft Bedrock Donde por fin arreglaron los botes en Minecraft Bedrock Pues antiguamente en Minecraft Bedrock los botes no nos salvaban del daño por caída Y a partir de ahora ya lo va a hacer ¡Qué bendición! Construyó su primer templo de Minecraft Y el interior me parece majestuoso Me encanta ese pasillo como de piedra y agua Recientemente un usuario se tatuó a una mesa de encantamientos Con una de las frases célebres del poema de Lent El tatuaje está dedicado a su padre Si no tuviéramos las barreras del mundo Así es como se verían las Farlands en Minecraft 1.20 La última versión Su novia y él tuvieron una cita dentro de Minecraft Ya que no se pueden encontrar en la vida real Entró a la mina en búsqueda de hierro y se encontró la lotería Si alguna vez tuviste un libro de Minecraft y no intentaste recrear una de las construcciones No tuviste infancia Muy poca gente recordará este arte de Minecraft Xbox 360 Deja tu me gusta si tú lo recuerdas En esta siguiente noticia hicieron un cálculo interesante de ¿Qué pasaría si metiéramos a todos los jugadores de Minecraft en un solo mundo? Bueno considerando que mensualmente existen más de 140 millones de jugadores activos Y un mundo de Minecraft mide 60 millones por 60 millones de bloques Significaría que cada jugador de Minecraft tendría un espacio de 5071 bloques por 5071 bloques Y para verlo más gráficamente este sería el espacio que cada jugador de Minecraft activo Tendría en un mundo de Minecraft Sin dudas un mundo de Minecraft es gigantesco Este jugador encontró dos reliquias guardadas en su habitación Por algún extraño motivo su cerdo no tenía ojos El youtuber y el modder llamado Cryfish Nos enseña un vistazo a su nuevo sistema eléctrico Que va a añadir a su próximo mod de muebles Y se ven geniales esas lamparitas Solo mira como están conectadas mediante esa herramienta Mientras estaba en el nether capturó justo el momento donde los piglins estaban bailando Y en caso de que no lo supieras los piglins pueden bailar En caso de que casen a un hoglin y lo terminen matando ¿Qué clase de generación de mundo le tocó a este jugador? Un chico en su mundo hardcore hizo un panal gigante y una rana enorme Nos pregunta ¿Cuál es tu construcción favorita? Presta muchísima atención porque este jugador en su mundo survival Está reconectando todos los mobs en orden de lanzamiento Desde el primero que se lanzó hasta el último que se añadió Incluso en los cartelitos pone en qué versión salieron dichos mobs Eso sí es tener muchísima creatividad Estos pibes solo se querían tomar una foto cool con el weeder de fondo Pero terminó en un desastre Este paquete de texturas nos ayuda a identificar más fácilmente cuando una tolva tiene una señal de redstone Y bloquea el paso de los ítems Sería genial que Mojang añadiera este tipo de detalles Esta construcción representa la explosión de un creeper destruyendo un mega mineral de diamante ¡Buah! ¡Está chulísimo! En esta siguiente noticia la firma de Hidalgo fue un rotundo éxito Todo el cupo se llenó Y estuvimos más de 8 horas firmando y conociéndonos en persona Muchísimas gracias a todos por sus regalitos y sus buenas palabras También este mismo fin de semana tuvimos una firma en Puebla Donde hubo un enorme stand con productos de Bobigraf Muchos de ustedes pudieron hacerse la foto con Comandiu También pudieron disfrutar de mi conferencia Y al final también hicimos una firma de libros Donde nuevamente estuvimos más de 8 horas firmando a cientos y cientos de personas Es por eso que les recuerdo que en unos cuantos días Este sábado 9 de septiembre Visitaré el país de Costa Rica La firma empezará a la 1 pm Y a las 11 y media empezarán a llenar el lugar Se llevará a cabo en la multiplaza Escazú Justo en la librería internacional Costa Rica nos vemos allá Los shaders complementarios sin dudas hacen que Minecraft se vea más mágico Originalmente había creado un mundo super plano Pero parece que se ha bogeado por completo Acaba de salir una nueva snapshot De la 1.20.2 Pre-release número 2 Así que vamos con él Super resumen Solucionaron un bug que llevaba en Minecraft desde hace muchísimo tiempo Y este bug consistía en que si estabas en un mundo multijugador La cabeza del otro jugador estaba girada incorrectamente Esto ya no debería volver a pasar También existen otros arreglos de bugs muy importantes Pero que son más que nada de rendimiento Sin embargo tengo que comentarte un nuevo game rule que salió en el anterior snapshot Que es el game rule Ender Pearl Banish on Death Si lo ponemos en falso Debes saber que cuando lanzamos una perla de Ender Y la dejamos flotando por ejemplo en un chamber Y a continuación nos morimos La perla de Ender va a seguir ahí funcionando Pero si lo ponemos en true Y lanzamos una perla de Ender La dejamos flotando Y a continuación nos morimos La perla de Ender va a desaparecer Por último debes saber que en esta nueva snapshot Han quitado la mejora del libro de recetas Y ahora cuando buscamos un bloque o ítem Ya no nos va a salir todos los que podemos hacer Pues han revertido este cambio En anterior snapshot te conté como ahora Sin la necesidad de conseguir los bloques e ítems necesarios para craftear El libro de recetas siempre te mostraba lo que podías hacer Al final el equipo de Mojang se arrepintió de haber añadido esto en anterior snapshot Porque dicen que no les va a dar tiempo para lanzarla en la 1.20.2 Y además que tiene un montonazo de bugs que tendrán que resolver con el tiempo Acaban de construir una recreación perfecta de la furgoneta de Breaking Bad Hasta el interior se parece muchísimo Tiene los personajes Consiguieron unos lindos barcos voladores ¿Alguna vez te has encontrado esta generación de terreno Donde las cuevas se combinan con la superficie? Supuestamente este bioma de cerezos tiene la forma de un dinosaurio ¿Eres capaz de apreciarlo? Un seguidor argentino nos enseña su matecito de Creeper Este jugador tiene un enorme problema Pues sus saqueadores se siguen multiplicando sin control Y los golems de hierro no hacen nada para detenerlos ¿Quién sabe a qué se deberá este extrañísimo bug? Otro momento donde Minecraft Bedrock nos trae una mala jugada Por esta razón este usuario prefiere a los perritos que a los gatos En el anterior Minecraft Mania te enseñé como se veían las elitras Con algunos mochi shaders realistas Pero aquí tenemos otra opción Mira que chulada se ven esas nubes ¡Wow! ¡Me siento en un avión! ¿Acaso esto no es lo más bonito que has visto en toda la semana? Este paquete de texturas modifica los totems de la inmortalidad Para que sea este típico gatito meme ¡Dios! ¡Qué raro se ve! Pero veamos cómo se ve cuando nos lanzamos ¡Wiii! Rarísimo lugar donde este portal en ruina se generó Construyó varios golems de hierro para que protegieran su base Pero estos golems han decidido ir al jacuzzi y no trabajar En esta siguiente noticia Probablemente recordarás como hace semanas atrás te comenté Que StumbleGuys había tenido un auge increíble Debido a sus increíbles eventos y colaboraciones Como el reciente evento de la película de Barbie También la colaboración del mapa de Mr. Beast O este último evento llamado Scaffold Donde el objetivo es eliminar a jugadores mediante una pistolita Algo que no habíamos visto en este juego de plataformas Bueno, debes saber que Gracias a esta gran viralidad que ha tenido este juego en el internet Minecraft Bedrock también se ha unido al auge de StumbleGuys Si nos dirigimos a la Marketplace de Minecraft Bedrock Podrás visualizar cómo han sacado diversas skin packs Inspiradas en StumbleGuys Podemos ver desde los personajes más clásicos Hasta algunos únicos y originales Habrá que estar muy atentos cuál será el próximo movimiento de StumbleGuys Por cierto, en esta partida que estoy jugando He quedado en primer lugar Nada mal Por cierto, te paso el código QR por si quieres jugar conmigo El Nether de este jugador se buggeó Pues empezaron a generarse chunks de la superficie Adentro de su dimensión del Nether Si, hasta había pedazos de agua y tierra En todos los años que llevo jugando Minecraft Jamás había visto una locura como esta ¿A alguien de aquí le habrá pasado? En esta siguiente noticia Con la reciente llegada del live action del anime One Piece Muchísimos jugadores de Minecraft lo han celebrado con un montón de concepciones y creaciones Desde el guapísimo barco típico de la serie Hasta este paquete de texturas que añade los típicos sombreritos de la serie Por ejemplo, ahora mismo tengo el sombrero de Luffy ¿Qué tal me veo? Con bloques de comandos Hizo unos teslas funcionales Estaba feliz de haber encontrado diamantes Hasta que Encontró un círculo casi perfecto en su mundo de 100 días Hizo una construcción inspirada en Machu Picchu Y así es como le quedó El paquete de texturas Better Enchant Tool Tip Añade pequeños simbolitos a cada uno de tus encantamientos Para identificarlo más rápido Recemos para que Mojang escuche nuestras plegarias Acaban de construir una montaña perfecta Arcoiris En un mundo supervivencia ¿O será que yo acabo de comer los hongos equivocados? ¿Desde cuándo los Endermans hacen este tipo de screamers? Diseñó su próxima base de mundo hardcore Y está inspirada en el ajedrez Con bloques de comandos Hicieron un cubo Rubik funcional en Minecraft Sigan utilizando el hashtag Minecraft Mania Para enseñarme sus libros de colorear Y sus dibujos en el addon Porque muy pronto los enseñaré aquí en Minecraft Mania Capsuró justo el momento Cuando su aldeano pequeño creció Adentro de la cama ¡Qué locura! Soy el único que ve una carita feliz En la cabeza del golem de hierro Estos son sus ojos Y estos son su boca Te espero todos los jueves para más Minecraft Mania Haz clic en pantalla para ver todos los episodios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!